Bueno, ya vamos en camino, mis bebecitos lindos. Mis bebecitos lindos. Vamos en camino rumbo al aeropuerto a enviar a estos dos bebecitos en vuelo charter de las 10 de la noche a Bogotá, ¿eh? ¿Cierto, mis bebitos? Aquí vamos súper bien, cómodos, muy seguro el guacalito. Vamos con cobijitas y llevamos una frazada para que no nos vaya a dar frito por este lado. Bueno, aquí vamos con los bebitos para Bogotá. ¡Para Bogotá! ¡Vienen tan lindos! ¡Hola, papi, mami! Ya nos vamos a ver. Jugamos y no hemos parado de jugar. Ahora vamos a dormir. Aquí tenemos la cobijita para tapar el guacalito. No nos va a entrar frío, vamos a estar contentos, felices. ¡Bye, bye! Y aquí va la merienda. Comidita, agüita y pepitas. De tres marcas diferentes. Cuatro marcas. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye, 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 bye! Nos vamos para el aeropuerto. ¡Al aeropuerto! Se me cayó todo esto. ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, un besito para todos. Y por favor recuerden que cuando adoptan con Rix Colombia, salvador de vidas, la vida cambia para todos, pero para bien. Mejoramos la sociedad con el amor de nuestros angelitos en adopción, perritos y gatitos. Estos niños ya van con una inyección de amor total, total que se hizo la luz. Aquí está la luz, ¿cierto mis papitos? Ya van juiciosos. Ahorita ya les acomodo la, ya les acomodo la cobijita, listo. Ya vamos contentos y ya volvemos a hablar. Estos niños van con la inyección de amor de ocho días enseñándole todo lo más hermoso de la vida. Ya casi nos vamos con los papis en Bogotá. Estamos jugando aquí las últimas veces. Por aquí estamos a las escondidas. Por aquí, es que se meten debajo, les gusta la oscuridad y debajo de la cama. Hola mi amor. Hola papis, mamis, ya nos vemos mañana en doce horitas. Aquí estoy, por aquí. Bueno, vamos muy felices con los bebés divinos del mundo. Muy contentos, satisfechos de la educación y la formación para estos bebés que van a entregar todo ese amor multiplicado por millones para esa familia hermosa y para todos quienes tengan contacto con nuestros angelitos de Dios. Estos mis bebés, ahorita ya se van a dormir porque jugamos hasta que nos cansamos, hasta que llegó la hora de la salida. Bueno, mis amores divinos, ahí van los bebés. Se van a ir con el conductor y el copiloto. Ya se los mostré, están divinos, sanitos, divinos, preciosos. Ya van dormiditos. Vamos en la aeronave 12.234 con salida a Bogotá desde el aeropuerto aquí en Bucaramanga. 9 de la noche. Con arribo a la ciudad hermosa, mi capital amada, Bogotá. A las 06 AM. Por favor familia Bernal, estar pendiente ahí en la 170 con autopista. Y nos fuimos, nos fuimos. Dios me los bendiga mis bebés, Naomi, Nadal. Vamos con toda papitos. Vamos a llegar divinos, sanos, salvos y más que felices con los papitos. Adiós pues mis bebecitos. Se fue el bus. Gracias. 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 Gracias.